Música 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 Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Música Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas en tu día, que los cumplas en tu día. Música